Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. Un voraz incendio destruyó una vivienda y un camión en la comunidad Doña Antonia. Esto es en el Distrito Municipal Artillo Palma, Provincia Montecristi. Con esta información iniciamos el bloque de noticias desde la zona del Cibao. El siniestro se originó la madrugada de este viernes y destruyó de forma total esta vivienda, un camión y varias motocicletas. La vivienda destruida por el fuego, propiedad de Joan Vido Vásquez, estaba ubicada en la comunidad Doña Antonia, Distrito Municipal Artillo Palma, Provincia Montecristi. El propietario de la vivienda quedó solo con la ropa que tenía puesta. Porque quedó sin casa, quedó sin ropa, sin nada. Nada más les quedó las que tenía encima, malas. Ok, ¿ese camión también era de ahí? De ahí también. Todavía debe doscientos y pico de ahí, a la financiera, porque si fuera, eso no se sabe cuánto se sube ahora. Comunitarios de Guananico, Provincia Puerto Plata, realizaron una vigilia con velas encendidas para demandar de las autoridades la terminación de una cancha deportiva. En representación de la comunidad, habló Leonardo Francisco y dijo que ya no quieren promesas de parte de las autoridades municipales y provinciales. Estamos aquí de manera pasiva, pero sí, no dejando de dejarle saber al ingeniero encargado de la obra, que ya la juventud de nuestro municipio no aguanta más. Sabemos que el deporte aleja a la juventud de los malos vicios. Por eso este grupo de jóvenes y todos nosotros estamos aquí unidos. Con la ayuda de Dios sabemos que vamos a conseguir la conclusión de esta cancha. Hace un largo tres años de reconstrucción de esta cancha municipal, lo que los deportistas han aguantado demasiado, pero hoy iniciamos en pie de lucha esta marcha pacífica, con un encendido de vela, como pueden ver, en protesta de que ya no queremos cuentos, que no queremos historia, sino que necesitamos hechos, necesitamos la cancha terminada. La manifestación de protesta la hicieron con velas encendidas, según las imágenes del corresponsal Julio César Vargas. Comerciantes y ciudadanos que visiten el mercado fronterizo en Dajabón se quejaron por el progresivo deterioro de las calles que dan acceso al centro comercial. Manifiestan que las autoridades municipales se han descuidado en el mantenimiento de la vía. Está un poco pésima la carretera, la entrada del mercado. No sé, las autoridades se han descuidado con las reparaciones de la carretera para entrar al mercado. Esta es la calle binacional del mercado binacional. Esta es la calle que tiene que estar más limpia. Se pone a arreglar un regadero calle. De esos barrios raros, por ahí, que nadie se mete por ahí. Esta es la calle, mira, graba la calle. Graba la calle y aquí está. La información desde Dajabón la sirvió el corresponsal Carlos Bueno. Representativo de instituciones religiosas y educativas, así como estudiantes, desfilaron por las calles del municipio San Felipe de Puerto Plata en ocasión de la celebración del Día de la Biblia. Los organizadores de esta marcha solicitaron al Ministerio de Educación que sea asignada la lectura de la Biblia en los centros educativos. Y a ritmo de merengue típico dominicano, la Alcaldía del municipio de Santiago y el Consejo de Regidores entregaron un reconocimiento a Manuela Josefa Taveras, mejor conocido como Fefita la Grande, declarada embajadora cultural del municipio de Santiago de los Caballeros. El título fue otorgado a través de la resolución municipal 3394-24, aprobada en la sesión del 19 de septiembre, y la propuesta fue sometida por el alcalde Ulises Rodríguez. Ulises, gracias de todo corazón a este equipo de trabajo por hacer tan bonito reconocimiento para conmigo. Y le diré a ustedes, el pueblo dominicano Santiago que me acogió en el 82, llegué a Santiago en tres por las puertas ancha y todavía estoy aquí. Gracias a Dios con mi carrera ya el 29 de marzo del año que viene, son 60 años de carrera artística. Hoy es un día de mucha alegría, yo diría que el regocijo de Santiago es como si estuvieramos declarando el regocijo municipal, porque así se siente y así lo estamos viviendo contigo, Fefita. Para mí parte es toda la información que manejo desde la ciudad de Santiago. Ahora devuelvo la señal al Centro de Noticias en Santo Domingo. Buenas noches y feliz fin de semana. Amén.